Hace tiempo aquí no hay calor, hace días que se fue la emoción. Hace poco en mí murió la libertad de decidir si me quedo o no. Silencio y quietud en la ciudad, sin poder salir se muere la ilusión. Tiemblo el pensar en no volverte a ver, sin abrazarte o decirte adiós. Es mi voz la que hoy reclama entre mil noticias de dolor. Es mi voluntad, es mi mente quien fallece aquí. Es mi cuerpo que hoy le dice, que ya no al temor que siente. No quiero más, no quiero más. Esa sensación pronto pasará, ese vacío en tu interior. Hay que resistir por un día más, a cambio de volverte a ver. Muerto pasará, no pierdas la fe, en tu interior renacerás. Solo un día más ya se acabará, resiste un día más corazón. Mucha incertidumbre en mi interior. Tanta reflexión, que simple la vida es. Me cuesta esperar y ver la vida pasar, pensar que aún me falta mucho por hacer. Son mis ojos los que hoy no quieren ver tantos momentos de dolor. Es la incesante, es de mi mente que quiere escapar. Son mis manos que ahora buscan el calor de quien yo tanto amé. Y a pesar de todo, aún quiero cantar, aún quiero gritar. Y a pesar de todo, aún quiero jugar, aún quiero abrazarte. Y a pesar de todo, aún quiero compartir, me quiero redimir. Y a pesar de todo, aún quiero vivir feliz junto a ti. Esta sensación pronto pasará, ese vacío en tu interior. Corazón. Hay que resistir por un día más. A cambio de volverte a ver. Junto pasará, no pierdas la fe. En tu interior renacerá. Solo un día más ya se acabará. Existe un día más corazón. Solo un día más. Gracias por ver el video.